...al momento de acudir a los órganos de justicia, como han visto, lo que se está haciendo a través de este proyecto es aprovechar las tecnologías de la información, los sistemas digitales, para hacer que acceder al sistema de justicia sea mucho más fácil y este proyecto que ha presentado el Poder Judicial, que lo está trabajando para presentarlo en el mes de agosto, en la instancia regional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer ya es una prioridad, lo hemos incorporado por unanimidad como uno de los principales proyectos que tenemos que respaldar porque además permite la articulación de esfuerzos de todos los entes llamados a luchar contra la violencia familiar y como han podido ver, la reunión de hoy es para gestionar recursos ante organismos internacionales y estamos seguros que con la seriedad que se viene trabajando va a tener éxito el primer programa piloto y luego eso va a permitir que se extiendan y el profesional. Muy bien. Doctora, doctora, debe ser sobre la variación de Chumayo, ¿cuál es la situación actual de la obra? 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 Yo sé que muchas personas no quieren que la obra avance. Parece que cuando se habla de obras grandes, empezaron las obras de Maje, la variante de Chumayo, se viene el buen pecho de la joya, va a continuar el tramo de la variante. Parece que hay gente enemiga de Arequipa y enemiga del desarrollo. Pero, más allá de todo eso, nosotros seguimos empujando porque es una cartera de casi mil millones de soles que hemos planteado entregar al término de nuestra gestión de obras grandes, viales, en beneficio de la región Arequipa, de todas las provincias. ¿Cuál sería el interés de usted oriental? Bueno, siempre hay intereses, pues, y egoísmos, problemas que no terminan de darse, pero les digo a todos, a todos los detractores, enemigos políticos, entre otros, no olviden que yo pertenezco a un movimiento regional más allá que postule o no, que piensen en el desarrollo de Arequipa. Tenemos una gestión con presupuestos propios muy austeros, exiguos, en comparación a otros años. Cinco millones de canos recibimos el año pasado, pero lo hemos multiplicado a través de gestiones que nos permite y nos va a permitir entregar a Arequipa obras de infraestructura hospitalaria y vial por más de mil millones de soles. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando. No se preocupen, Arequipa es la prioridad. Gracias. Gracias, 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 en otra actividad. Te va muy bien, gracias. Hola, amigo. Me chupo.